Cuando ya no tengamos a donde ir Yo de tanto huir seré un experto Una mujer en cada puerto Y en mi cuerpo yo sin ti ¡Ajá! 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 ¡Tampoco fará las cámaras! ¡Ajá! Le pego uno Si Ay, policía Me mude Homenaje a tu falta Ah, honores para esta pena Hacen de tus caderas Bailando con los laureados del desamor se llamaba Will y Will pasaba pero el que no pasaba era jazz ese no lo pasaba nadie este man se trajo hoy a jazz y que se acaba la 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 ah tenia una graneta no se recuerdan que amaba todo con el y hablaba algo es que antes con la voz de de Tomás no había nada que hacer no me digas de los malos de bien no me digas ni cual digo ser que rico suene pero no pero pero no pero no pero no pero no me digas pero casi ni lo no al final no no pero pero no no de tu cuello de jazmin no 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 te gusta ser hombre no pero en un momento lo pensaste digamos dijiste borremos borremos la voz de Nino como dice Stephanie o si casi caigo en la tentación que quede claro que lo propuso no 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 ella insistía y yo y yo se oye tan convincente que yo casi lo hago casi él me convenció él me convenció de hacer la voz de Nino no Nino 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 no tú te queremos no tú te queremos Nino y no hemos borrado tu voz ni la ni el solo que hiciste ni nada viste o sea y Stephanie Stephanie ha sido tan amable contigo y no les creas nada ni son puras especulaciones que a mi me encantaría quemarnos tres calorías que a mi me encantaría yo no y esto como están ni están 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 ¿Y entonces? Que cuánto vale, que es lo que pasa Que cuesta un traje, no que diez casas Y sube, 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 la música del pico Y llévame hasta las nubes, bailemos juntos tú y yo Esa canción era la que yo te decía que me dormía Sí, tenías pesadillas Me acordaba cuando estaba dormida Es eso, para mí también es una pesadilla Son los tres un coro, para variar, son un coro Y sube, 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 la música del pico Y llévame hasta las nubes, bailemos juntos tú y yo Alexis, ¿por qué crees que Nino es un chico funk? Pon un cigarrito ahí, soy yo Esas cuatillas son funk Es funk El color del pie, marito, es un antiel Nino, ¿qué tendrías que argumentar al respecto, Nino? Funky Make it funky Máquate es no es un choro Just make it funky No, no es de eso Un chico funk Make it funky Make it funky Make it funky Ya basta, ya es de eso ¿Qué tendrías que decirle al disco? ¿O preferirías no decir nada? Que es un disco con muchos estilos, mucho funk Está llorando Yo vivo ahí al lado de la mediatora O sea, no soy yo de la mañana Un culo de bulla, o sea, todo el día Todo el día, ya, mirad ¿Y hoy quiénes estaban ahí? A las 7 y ya, a las 11, ey, ye de la fila Por tirárselas de hippie en ambiente cultural No, que nada, yo vivo al pie de la mediatora, nena, vamos Yo lo sabía, yo lo sabía Yo ahí en la torre, que es ahí alto, en el piso alto Pero se vi clarísimo Pero acá no tiene entrada gratis para todos los conciertos Pero, no, todo el día con la mediatora No, todo el día conciertos